El Partido Colombia Humana, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha puesto en marcha la estrategia de los nodos sociales. Estos se encargarán de velar por los intereses de cada territorio a nivel nacional. Es por ello que en el departamento del Cesar se encuentran los militantes Luis David Toscano Salas y Abel Barrios Angulo, quienes serán elegidos a través de la personería jurídica y tendrán el compromiso de velar por las problemáticas de su respectivo municipio. Nuestra posición es que desde los territorios, desde nuestra propia casa, se arman los nodos, se arman las causas sociales y vamos desde los linderos de nuestro país, o sea, desde los límites de nuestro país, hacia el centro, nunca del centro hacia abajo. Cabe aclarar que los nodos son un grupo de personas que se encuentran en torno a un objetivo común. Este representa las necesidades ciudadanas. Tenemos zonas muy abandonadas en donde hay colegios, escuelas abandonadas, no tienen dotaciones, los campesinos no tienen caminos, no tienen ayudas para que puedan cultivar la tierra, no tenemos caminos o vías secundarias por donde podamos sacar los productos y podamos venderlos, comercializarlos. En cuanto a los informes de cada territorio, llegarán al Departamento Nacional de Planeación en donde se gestionarán los recursos que puedan cubrir esas necesidades.